Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nos ven en Chile, en Venezuela, en Perú y, por supuesto, en nuestra web www.resumenlatinoamericano.org. Allí encontrarán este y los anteriores programas que hemos hecho durante todo el año. Bueno, vamos a comenzar hablando de Perú. Ustedes saben que, desde que ganó Pedro Castillo, no ha parado ni un día la derecha narco-fujimorista de hostilizar al nuevo gobierno, de tratar de que no se gobierne, precisamente. Y este fin de semana, viernes y sábado, hubo una reunión en el Congreso, donde los parlamentarios y parlamentarias se dieron el gusto de tratar de vapulear al premier Guido Bellido, que presentaba al nuevo gabinete para que el Congreso, por esas cosas que tiene la democracia burguesa peruana, el Congreso decida si está bien o no está mal ese gabinete, a un mes que ha sido nombrado por Pedro Castillo. Las barbaridades que se dijeron allí, por parte de la derecha, de mujeres y hombres de la derecha, realmente son indescriptibles. Insultos, discriminación, racismo. El premier Bellido comenzó su discurso de presentación hablando en quechua, saludando en quechua. Enseguida se empezaron a sentir los gritos de estos energúmenos diciendo que hablen cristiano, que hablen que no lo entendemos. No lo entienden y lo hablan cuatro millones de personas. Hay cuatro millones de quechua parlantes en Perú que, por supuesto, han sido despreciados siempre. Son los nadies, esas gentes que nunca fueron incluidos por esta burguesía limeña que hoy ha perdido el gobierno. Siempre han gobernado ellos y ahora lo han perdido y tratan de humillar al resto. Guido Bellido muy claramente dijo, este es el problema del Perú. Esto que están haciendo ustedes, que hay una gran mayoría que cuando ustedes hablan no les entienden porque es gente quechua parlante que no habla el castellano, no se dan cuenta en el país en el que están viviendo ustedes y me exigen a mí hablar en el idioma del conquistador, del dominador, del que nos ha traído todos los males. De todas maneras, hasta la presidenta del Parlamento dijo que no se entendía y no arreglaron bien lo del traductor. Fíjense de qué país estamos hablando, dónde y todo el trabajo que va a tener Pedro Castillo para seguir avanzando en un proceso de cambio. Finalmente, después de dos días de interminables discursos, entre los cuales también se destacaron los parlamentarios de Perú Libre, se eligió, se aprobó este gabinete. No pasaron ni cuatro horas cuando otro energúmeno fiscal del Perú determinó que había que allanar a los locales de Perú Libre, el partido del gobierno, y también allanar la casa del titular del partido, que es Vladimir Serrón, al que lo quieren bajar de todas todas, y le allanaron la casa a él, a otros dirigentes de Perú Libre. Prácticamente tuvo que pasar a la clandestinidad el presidente del partido del gobierno. ¿Por qué quieren golpearlo a Vladimir Serrón? Porque es el reaseguro fundamental a nivel ideológico de que este proceso no se vaya al garete. Es el hombre de izquierda, el hombre que cedió su partido para que Pedro Castillo llegue a este gobierno, y junto con Guido Bellido son quienes garantizan la ideología de este gobierno, y que no se convierta en un panqueque, en una experiencia socialdemócrata a la baja, como suele pasar con la mayoría de los gobiernos progresistas, y seguir avanzando hacia profundizar medidas que vayan para la gente. Si hablamos del discurso de Bellido en el Parlamento, estamos hablando de que el tipo se largó prácticamente tres horas y media, hablando de medidas efectivas para asegurar que los humildes del Perú vivan como gente normal, como gente decente. Esos ninguneados de toda la vida ahora tienen, de alguna manera, la posibilidad de salir adelante. Y estos oligarcas, estos burgueses, que siempre usaron a la democracia para asegurar sus puestitos y su corrupción, los acusan a los otros de terroristas corruptos. Ellos, justamente ellos, que son los terroristas de Estado, los corruptos, los asesinos del pueblo peruano. Pero bueno, por ahora la situación está así. El partido oficial perseguido por un fiscal energúmeno. Y el presidente, si no se ponen los pantalones, si no se pone todo lo que hay que poner para gobernar, va por él. Van primero por Serrón, después por Bellido, y el último va a ser en la lista Pedro Castillo, pero van por ellos. O sea que, o se radicaliza ese proceso y se enfrenta a estas presiones de la derecha o terminará todo como con Ollanta Humala. Esperemos que Pedro Castillo, que el apoyo de Serrón y, sobre todo, el apoyo de Guido Bellido, saquen este proceso adelante. Lo deseamos por el bien del Perú y por el bien de la patria grande. Vamos a ver ahora un video donde habla precisamente Guido Bellido en esta reunión del Parlamento burgués con el que se tuvo que enfrentar. Con relación a mi reiterada costumbre de usar el quechua, mi idioma materno, que comparto con más de cuatro millones de peruanos y millones de los más de bolivianos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, colombianos y aún brasileños, debo decirles muy estimados colegas congresistas que no lo hago con el propósito de hacer renegar a nadie, sino con el propósito de reiterar la obligación que tiene nuestra sociedad de integrar a todos los habitantes del Perú, de respetar la cultura de todos, de comprender y apreciar sus valores, sobre todo los de los llamados pueblos originarios, campesinos, agricultores, palabra contemporánea que esconde la verdad histórica de que a los quechuas, aymaras, mochicas y otros pueblos que habitamos estas tierras desde miles de años antes de que llegaran los españoles, se nos ha tratado como pueblos vencidos y dominados y hoy estamos aquí. Se nos ha obligado a pagar tributos por el simple hecho de vivir y que si seguimos existiendo es por nuestra poderosa voluntad de vencer la adversidad porque por nuestras venas corre la sangre de Tupac Amaru. ya es tiempo de cambiar y que todos los habitantes de nuestro país podamos mirarnos realmente de igual a igual sin discriminación alguna. Y para mis hermanos que probablemente no han entendido lo que acabo de expresar en unos pequeños párrafos me dirigiré a ellos y un homenaje a muchos hermanos que han muerto sin entender una sola palabra que se hablaba aquí miles de quechuablantes aquellos que forjaron este país aquellos que lucharon y nunca se les han reconocido pero nos han puesto héroes pero héroes que muchas veces no estuvieron poniendo la sangre la vida por esta patria yo vengo en representación de ellos y estoy obligado a reivindicarlos a todos ellos no importa que pasen el camino. ¡Aplausos! 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 Y ahora vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de otro tema grave para todo el continente, pero vamos a hablar del caso argentino, que es el tema del extractivismo. Nosotros venimos fogoneando este tema permanentemente, en las páginas de resumen latinoamericano lo podrán leer. Vamos a hablar de una reciente manifestación que hubo pidiendo, exigiendo una ley de humedales. Hay 350.000 hectáreas quemadas en toda la zona del delta, en toda la zona que bordea los ríos que confluyen en el delta. Y se está exigiendo una ley de humedales para proteger precisamente la tierra, proteger la fauna y la flora. Hubo una movilización acá en Buenos Aires. Y para hablar de esto y para que nos explique por qué en las grandes ciudades este tema del extractivismo, de la megaminería, de los humedales, no cala, no llega. Es como si viviéramos en otro mundo. Hablamos, para tratar de interiorizarnos de esto, con un experto, con un biólogo, un profesor universitario y sobre todo un activista anti-extractivista, que es Guillermo Folguera, que también participó en esta movilización. Vamos a escucharlo. Claro, es imaginario, ¿no? Que en el fondo es una gran conquista del pensamiento dominante, de pensar que en las grandes ciudades estamos despojados de ese tipo de problema y que los problemas están allá lejos. Vamos a dar dos o tres marcos generales para que se comprenda. En los últimos 20 a 25 años, Argentina tiene dos récords impresionantes. Uno es, está entre los 10 países del mundo que más deforestó. Y también la región del Chaco es, en términos porcentuales, la segunda región del mundo que más deforestó. Los humedales representan una parte del territorio argentino. Bueno, y como bien planteabas, el año pasado tuvimos un registro impresionante de incendios. Creo que fueron más de 12 provincias las incendiadas. Yo no recuerdo que se hayan encontrado responsables, a pesar de que fue señalado que más del 95% de los incendios fueron intencionales. Muchos de los territorios incendiados, a pesar de lo señalado, ya se está usando para los agronegocios. Y vos hiciste alusión a la ley de humedales que está cajoneada en el Congreso. Cajoneado, para los compañeros latinoamericanos, compañeros y compañeras, es cuando una ley no avanza. Y cuando estuvimos hablando con qué sectores son los que están poniendo palos, los que están pidiendo que esta ley se apruebe, básicamente aparecen tres, y de alguna manera nos permite conectar con la primera parte, que son los agronegocios, muy fuertes en Argentina, un país agroexportador muy importante, y que encuentran acá, mediante el incendio, también una forma de expandirse. La megaminería, muchos de los humedales están en zonas de interés en mineros, y hay una avanza también muy grande, también con enormes resistencias sociales. Y los negocios inmobiliarios, que es otra de las partes de esas grandes urbes, en este caso para sectores acomodados y con fuerte injerencia en sectores de poder. Así que la verdad que es un mapa complejo de los extractivismos en nuestro país, donde, como vos planteás, trascienden grietas de sectores clásicamente neoliberales, sectores que pueden autodenominarse progresistas, pero tampoco no exento de resistencias sociales muy marcadas. Ahora, este cajoneo, que evidentemente en el cual seguramente participan también muchos diputados, diputados de una y otra tendencia, ¿cómo se resuelve? Porque habría que convencer a esos diputados, y sobre todo a los que se dicen progresistas, lo mal que le está haciendo al país este tipo de situaciones. Yo el otro día hablábamos con otro compañero sobre el tema del fracking en Vaca Muerta, y cómo siempre son los pueblos originarios los que ven, los que tienen visión de presente y de futuro para defender la tierra, y en cambio el resto, y ahí hay complicidades de gobierno nacional y gobierno provincial, hacen negocios. O sea, porque este es el tema. ¿Cómo se puede penetrar esa idea de estos tipos que siguen haciendo negocios, pero a la vez están hundiendo el país, y además lo votamos? O sea, además, cada vez que nos convocan, dicen, bueno, no le hagas el juego a derechos y votalos a estos que son mejores. Pero no son tan mejores. Claro, cuando uno habla con estos sectores, cuando directamente yo hice algunas investigaciones en torno a, por ejemplo, qué criterios se tomaban desde el propio Estado para probar algunas de estas cuestiones que estamos hablando, en general aparece el término, bueno, costo-beneficio. Esto nos genera más beneficio que costo, si evaluamos, sí, por supuesto que no estamos exentos de costos, pero el esquema actual nos obliga o nos lleva a tener que aprobarlo. Esto se hace en nombre de algunos supuestos beneficios sociales que, por supuesto, no se han verificado, y todo lo contrario. Yo digo, Argentina hoy tiene más o menos uno de cada dos personas que no come todos los días. El 60% de niños y niñas de nuestro país está debajo de la línea de la pobreza. Con lo cual estas promesas sociales nunca llegan. Y el daño ambiental está fuertemente marcado con la consideración obvia de que si bien los efectos ambientales son efectos que a mediano y largo plazo perjudican colectivamente, en primer lugar perjudican a los sectores más dañados en nuestra sociedad. Son procesos que aumentan las desigualdades sociales, y eso también tiene que plantearse. Por eso la fórmula que yo ahí le daría es beneficio para quién y costos quienes están exponiendo los cuerpos y los territorios. Si uno toma un proyecto como el de la megafactoría de Cerdo, por ejemplo, en el Chaco, lo primero que está haciendo el gobierno de Capitanich es expulsar pueblos originarios en determinados territorios para montar las megafactorías. Y rápidamente querer avanzar, inclusive con condiciones de sequía, con un proyecto que se sabe que toma una enorme cantidad de agua, y avanzar con un proyecto con enorme intervención química, con un proyecto, con un contexto absolutamente de contaminación ambiental y social. Así que la verdad que es una situación muy dramática, y donde yo creo que el sector de la gobernanza y el sector empresarial o no ven, o no saben, o no están pudiendo ni siquiera hacerse la pregunta de cómo cambiar esta estructura. Estamos en un contexto eleccionario y no es un tema, no es un problema esto por candidatos de ninguno de los partidos dominantes. Y no es un tema, y esto también es grave, ni para la izquierda, porque la izquierda, este tipo de temas, yo me doy cuenta porque nosotros somos, generalmente en todo lo que publicamos, somos honestamente anti-extractivistas, estamos muy vinculados al Movimiento Sin Tierra de Brasil también, y nos damos cuenta que a la izquierda le cuesta tomar estos temas. No venden, no garpan, como se dice. Y esto es grave también, porque ya no es solamente el progresismo moderado, sino que también algunos compañeros no alcanzan a visibilizar esto que también decía Fidel Castro en algún momento, porque hay algunos dirigentes que sí lo han encarado y lo han dicho, de que la humanidad está en peligro, no es que está en peligro un partido o un sector, es la humanidad la que está en peligro. Sí, sí. Yo igual voy a ser justo. Yo veo una fuerza creciente, yo no pertenezco a ningún sector político partidario, pero veo un intento creciente de los grupos de izquierda que me ha tocado interactuar, sobre todo en los últimos dos, tres años. Diferentes partidos, menciono tres de ellos que yo sé que tienen un sector de la juventud que está militando en esta dirección. Por ejemplo, el MST, el PTS y el Partido Obrero en la Argentina, yo vi un esfuerzo grande por formarse, por incluirse, por participar, por estar y por esto que vos planteaste. Porque, digo, dar una discusión en serio de la cuestión ambiental significa, por ejemplo, repensar la forma productiva. Si no, simplemente es anecdótico. Digo, decir cuidar el planeta y después avanzar sobre los mismos proyectos de siempre, no es una cuestión real. Claro, tomarse en serio la cuestión ambiental, socioambiental, significa repensar todos los programas. Y la izquierda ahí tiene un desafío enorme. Un desafío enorme. Pensar escalas de producción, pensar proyectos demográficos, pensar desigualdades sociales de otros lugares. Yo quiero y quiero creer que la izquierda lo está incorporando de manera creciente. Es una percepción. Ojalá que no me equivoque. Te llevo a otro tema, que es el trigo transgénico. Somos el primer país, lamentablemente, que se aprobó, que aprobó la utilización del trigo transgénico. Ahora Brasil lo está también por aprobar. Han postergado este mes la sesión del Parlamento para llevar adelante eso. ¿En cuánto afecta esto? Porque la gente ahí sí que no tiene mucha información sobre esto, porque también estas cosas se aprueban entre gallos y medianoche, ¿verdad? Exacto. Argentina hizo una aprobación parcial. Efectivamente, la aprobación final estará en manos de uno de los consumidores del trigo argentino. Esa situación ya marcaría que es obscena. Yo lo digo y no lo puedo terminar de incorporar, qué significa que un país dependa de la aprobación de un país vecino para ver qué cultiva. Me parece impresionante, independientemente de que entiendo que estamos en una lógica capitalista, no deja de ser una lógica obscena y absurda. El trigo transgénico, por empezar, dos o tres cuestiones técnicas. El trigo transgénico tiene dos tipos de modificaciones. Una es una modificación con tecnología HB4, que es una tecnología que en principio le permitiría al trigo ser cultivado en suelos con estrés hídrico, o sea, con poca agua, y a su vez tiene incorporar la resistencia al glufocinato de amonio, que es un herbicida muy tóxico. Esto, las dos tecnologías incorporadas nos hacen esperar cuatro o cinco cosas que si ha probado el trigo casi que tendrían que ser consecuencia natural de algo así. Primero tiene que ver con la tecnología HB4 avanzaría o incrementaría la presión sobre deforestaciones. Eso está claro porque, de hecho, los suelos con estrés hídrico son hoy uno de los impedimentos del corrimiento de la frontera agrícola. Entonces, ahí habría mayor deforestación. El otro punto es el glufocinato de amonio. Es un tóxico, hay estudios, por ejemplo, Damián Marino de la Universidad de La Plata ha marcado unos 15 veces más tóxico que glifosato, con lo cual esperaríamos mayor presencia química. Para aquellos compañeros y compañeras de América Latina, Argentina es el principal consumidor de agrotóxicos del mundo por habitante. Es un registro espantoso. Y además, el químico daría una novedad, o dos novedades importantes, que son el trigo, al ser un cultivo de invierno, haría que todo el año se esté tirando químicos en los territorios. Entonces, daría lugar a muchas interacciones químicas muy marcadas. Y el otro punto muy importante es que, si bien en Argentina estamos consumiendo un montón de soja, porque de hecho la meten en un montón de productos, como emulsionante a través de la lecitina, etc. Argentina es un país donde el trigo se consume mucho. Es el maíz para México. Entonces, eso generaría un incremento en la ingesta de agrotóxicos. El último punto me parece importante para comprender cómo todos estos productos altamente tecnologizados, que tienen patentes, etc., tienden a incidir fuertemente en la concentración en propiedad y uso de la tierra. O dicho de otra manera, tienden a favorecer a los grandes intereses. Con lo cual también el trigo incrementaría algo que, por ejemplo, desde aprobados los transgénicos a mitad de la década del 90, se observó que es una pérdida de los pequeños productores. Así que la verdad que es un panorama muy complicado. Y de vuelta, el sector político gubernamental de diferente signo no encuentra razones para no frenar un proyecto de este tipo. Cuando mis hijos comenzaron a enfermarse, recorrimos más de 15 médicos. Ninguno de ellos pudo explicar lo que les pasaba. Tampoco nos preguntaron si vivíamos en una zona fumigada. Después de mucho recorrer, se descubrió que lo que les estaba afectando en su salud es la gran cantidad de sustancias agrotóxicas que poseen en su cuerpo. También tienen daño genético. Es impresionante, ¿no? Tener que reclamar que el tema ambiental sea parte de la atención hospitalaria realmente impresiona. Todo este mapa inicial que hacíamos efectivamente está causando muchísimo daño en diferentes provincias con diferentes causantes, ¿no? O sea, me refiero a todos los proyectos, por ejemplo, megamineros generan daño enorme en las poblaciones, sobre todo cordilleranas. Los agronegocios, fuertemente concentrados en la zona de Chaco, Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos. Digo, cada uno de los proyectos genera diferentes tipos de efectos. Uno de los grandes efectos que genera esto que se llama paradigma químico es efectivamente la presencia de agentes cancerígenos ambientales. Esto que estábamos hablando, por ejemplo, recién de los agrotóxicos como el lofosinato de amonio. La campaña esta la empezamos con una enfermera de Adel Garrahan, que es el principal hospital de atención hospitalaria infantil en Argentina, y también una compañera de un pueblo fumigado, Extaltación de la Cruz, y gente que nos ayudó en la parte audiovisual. Reclamamos la incorporación de una historia clínica ambiental en la atención hospitalaria. Hoy por hoy, la historia ambiental de los niños y niñas que llegan con enfermedades, en muchos casos terminales, se reducen a preguntarle a la madre si se drogó, o si usan combustión de leña, o lo que sea. Pero, claro, todas aquellas consecuencias vinculadas con la matriz productiva que estábamos hablando, nunca es tocada en ninguno de los casos. Y esto fue muy, les comento algo que también me resultó muy impresionante para que se comprenda también la dificultad cultural que va a significar cambiar esto. En esta campaña, yo recibí algunos cuestionamientos y ataques, justamente por los intereses que están en juego. Uno de los principales vino de cuatro profesionales de la salud que decían, nosotros hacemos historia ambiental, historia clínica ambiental. Cuando yo le preguntaba a qué se refería, me mostraban cosas como que tenían un renglón en una computadora para escribir ocasionalmente eso. Yo creo que hay una situación de formación, de formación, que van a tener que también, que vamos a tener que trabajar con la cultura para que, por ejemplo, los médicos y médicas comprendan que el tema ambiental ya es una realidad, que las proyecciones de cáncer para el 2050 son realmente impresionantes. Se calcula más o menos que en el 2050 uno de cada dos personas va a haber tenido al menos un tumor. y que lo que estamos viviendo no es natural. No es natural ver a dos hermanitos muriendo en frente a una plantación de tomates sin recibir respuesta de los hospitales, ni de los hospitales, ni del sistema gubernamental. No es natural que la asamblea al sur de la ciudad de Córdoba, frente a la fábrica Porta, una de las principales fábricas de alcohol del país, esté viendo malformaciones, esté viendo abortos, sin que haya ningún tipo de respuesta. No es natural que las poblaciones de Entre Ríos tengan que denunciar escuelas fumigadas y que encima los sistemas hospitalarios no la contemplen. Así que la campaña, tenemos la esperanza, tenemos la confianza que va a multiplicarse, pero también tenemos la claridad que es algo a muy largo plazo. La Sociedad Argentina de Pediatría en estos días está empezando a difundir una historia clínica ambiental que puede llegar a implementarse, todavía no queda cómo, todavía no queda claro cuándo, todavía no queda claro de qué manera y cómo va a incidirse sobre la parte de formación. Pero sin lugar a dudas es uno de los temas que obsesiona y que además los sistemas estatales argentinos, y con esto termino la larga respuesta, se nota que han sido moldeados por el neoliberalismo a imagen y semejanza del negocio empresarial. Necesitamos quebrar esa lógica. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Gracias.